Por una cabeza, rock argentino Como te veníamos anticipando, estamos ahora presentándote material nuevo El disco se llama Thanatos, es de Rudy, tercer trabajo de estudio de esta artista cordobesa Un disco potente y rockero que recorre universos de psicodelia y canciones con tono pesimista A fines al cabo de estos últimos dos años Para hablar un poquito más acerca de este nuevo disco, estamos en comunicación con Rudy Hola Rudy, Martín Echagüe de Vorterix, perdona, te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy bien, primer pregunta, ¿70 trajitas de Fernet? Por supuesto, hay otra forma No hay otra forma, ¿no? Más vale Cordobesa desde la cepa, principio de vida, ¿no? Sí, cordobesa nacida y criada, tengo familia entrerriana, pero yo nací acá ¿En qué parte de Córdoba? En Córdoba capital Córdoba capital, diría el potro Y acá, ¿familia entrerriana por dónde? Mirá, hay una barbaridad de Rudy allá, porque mi hermano era, mi papá, perdón, era el menor De 19 hermanos, ¿viste? ¡Opa! Estamos hablando de 1900, medio como una mini colonia, él habló siempre alemán y demás Y yo sé que estaban por Concepción del Uruguay, Villa Bilbaso, Villa Guay Vas a Bilbaso Vas a Bilbaso, Villa Guay, Colonia Herrera, ¿puede ser? Colonia Herrera, sí Bueno, por ahí, por ahí O sea que cuando se juntan son un montón No, yo creo que no nos juntamos mucho, por eso Por eso mismo, porque son un montón Sí, sí, pero hay muchos, hay muchos Rudy por allá ¿Y has venido últimamente por acá o hace mucho? Fui antes de la pandemia a hacer un viaje con mi papá Recuerdo que fuimos a Colón Me pareció espectacular esa ciudad, me encantó Muy bonita, muy pintoresca Y bueno, visitando, bueno, parientes y amigos Pero te estoy hablando de 2018 Claro, sí, después hubo un parate, el mundo se paró Totalmente ¿Cómo la llevaste a ese tema con la pandemia? En cuarentena Bueno, hicimos este disco, así que tan mal no nos fue Aprovechamos bien el tiempo Bien, es algo que yo decía Apenas comenzó la pandemia Hablábamos con los artistas en general No solamente músicos, actores Y cuestiones relacionadas al arte Que si el artista aprovecha este tiempo de encierro obligatorio Pueden salir muy buenas cosas Porque por ahí estás pensando que el fin de semana tenés que tocar Y te vas de gira Y no tenés la cabeza puesta 100% en dedicada a un disco Totalmente En tu caso fue así Sí, 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 eso fue real Lo que pasa es que queríamos hacer un disco de antes Así que teníamos algunas cosas charladas Ideas, conceptos y demás Pero cuando cayó la cuarentena Fue, bueno, abocarnos a eso directamente Tomarnos el tiempo para arreglar, producir Componer Fue, no sé, fue una experiencia muy buena en ese sentido Sí, por ahí se complicaba el tema de la distancia Pero bueno, ahora es con toda la tecnología Un Zoom, un Meet Sí, nosotros igual nos juntamos bastante Porque con mis compañeros de banda vivimos muy cerca Como a tres cuadras Ah, bien Así que, viste, cuando te acordás que se decretó que se podía salir No sé cuántas cuadras a la redonda Bueno, estamos en el límite Creo que eran 400 metros, sí, una manzana, digamos Exacto, exacto Así que, bueno, nos agarramos de cualquier excusa, por supuesto Pero bueno, lo pudimos transitar bien, por suerte ¿Y pensás que si no hubiese estado esto de la cuarentena Todavía el disco no hubiese salido? No, no sé si hubiese salido En realidad, mirá Nosotros empezamos a maquetar el disco Más o menos en abril, mayo del año pasado Y lo grabamos en agosto Ajá Y todo este tiempo, desde agosto hasta agosto de este año Fue tiempo de mezcla Claro Que justamente se dilató Porque ya no había tanta cuarentena Entonces los tiempos de los estudios fueron otros, viste Sí, sí, sí Y todos nuestros tiempos Pero yo pienso que si no hubiese habido cuarentena También lo hubiese hecho Estoy convencida de eso, sí Quizás hubiese sido distinto Pero lo hubiese hecho igual Porque ya teníamos la idea de antes Y cuando decís distinto, ¿qué sería? No sé, quizás hubiese sido un poco menos tanático Un poco menos lúgubre Ajá Pero sí, lo hubiese hecho igual Sabiendo, claro Sabiendo que había tiempo para no salir de sus casas Y dedicarse a eso Por ahí, nada Le dabas más vuelta de rosca a una canción En vez de abandonarla Porque el músico tiene eso Yo estoy seguro que si vos vas en un auto ahora Pones este disco Y vas a decir Ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le saqué esto? Es algo que los músicos tienen con eso Que las canciones hay que abandonarlas Sí, sí, 100% Sí, sí, sí Hay que dejarlo ser también Claro Bueno, el disco fue grabado en 440 Estudio ahí en Córdoba Por Seba Palacios Y está producido por Nacho Sánchez A ver Si te digo que nombres a todos Capaz que te olvidás Pero ayudemos Bueno, Nacho en guitarra Después tenemos en el bajo Juan Ludueña Sí ¿En batería? Bien Te estoy tomando prueba Batería Sí El gol criado Sí, son mis amigos ¿Y en la segunda guitarra? Andrés Robledo Bien ¿En teclados? Yo toqué un poco ¿Y quién más? ¿En percusión? En percus Estuvo Lemis Arrade Muy bien, bien Está todo bien Por ahí se olvidan algunos ¿Ya vienes en hace mucho con esta banda? En 2019 sacamos Corredora del Desierto Con esta misma banda Así que más o menos del 2018 Sí Bien ¿Y se conocían de mucho antes? No, no, no Para nada Nos conocimos Yo los convoqué Ellos Mi banking band Tiene una banda Que se llama Nautilus Ajá Es muy interesante Y yo había escuchado la banda Y me gustaba mucho la propuesta Y me gustaba mucho el audio Y el sonido Y cómo tocaban y demás Entonces los convoqué Para grabar Corredora del Desierto Que es mi segundo disco Sí Y ya de ahí más Bueno, se convirtieron más o menos en mi banda Bien En 2016 sacaste tu primer disco llamado El Reino Sí Son muchos discos para el poco tiempo En cinco años Más o menos Son tres discos ¿Te parece? A mí me parece re poco Claro Pero lo que pasa es que allá Ustedes están acostumbrados a que la Mona Jiménez saque Seis discos por año En los cordobeses No, no sé si por eso Pero realmente creo que el material es fundamental Nos sirvió mucho el año pasado Sacamos tres singles Y eso rindió muy bien Y yo hubiese sacado este disco el año pasado No, pero bueno Todo se demoró Pero Claro Para mí era un disco Sí, cada dos años un disco Como por año y medio, ¿no? Mira, bueno Porque por ejemplo Un año por medio Sí, ahora viste Con este tema de Que vamos sacando single Todo se va estirando Un poco más Sí, totalmente Lo que pasa es con los singles Que a mí me pasa Esto es personal Es que el repertorio para el vivo Sigue siendo el mismo ¿Me entiendes? Entonces vos estás Dos, tres años Tocando el mismo disco en vivo Claro Y sacas un single Y no dejas de tocar Los temas anteriores Es como Es un proceso Como un poquito más lento Pero Estoy con los singles Me gusta mucho sacar singles De hecho ¿Singles que Perdón ¿Singles que después van a ir A un disco? ¿O singles sueltos? No, no necesariamente Nosotros el año pasado Sacamos tres singles Y no son parte del disco ¿Y no son parte del disco Porque No encuadraban? ¿O le dijeron Bueno Ya directamente Lo sacamos como single? No, no estamos pensados Para el disco No, no estamos pensando En el disco Cuando los hicimos Estamos pensando En canciones Claro Bien Bueno 2016 Primer disco 2019 Segundo Tercer disco Este año 2021 El disco Se llama Tanatos Ya lo pueden escuchar En todas las Las plataformas digitales De Rudy Rudy con Y Artista cordobesa Que está Presentando este nuevo material Tercer disco Y seguramente Ya estás Teniendo algo Para un próximo cuarto disco Porque como venís No No, no, no Pero debes tener canciones ahí Seguramente Sí, sí Canciones hay muchas Y por suerte Porque me gusta mucho componer Y es lo De lo que más disfruto Te puedo decir Pero Pero de ahí en más A pensar en otro disco En realidad lo estoy pensando Porque ya hasta me junté Con gente Para hablar de eso Pero Pero sé que es un proceso Que va a ser un poco más lento Porque tengo muchas ganas De hacer algo distinto Claro No tengo ganas De seguir en esta En esta No sé En esta página Claro El disco Corredora del Desierto Por ahí no No tuviste todo el tiempo Que querías En presentarlo Porque Bueno, nada Se vino Pandemia Sí Sí, totalmente Entonces Ahora, bueno Están esas ganas De salir a Mostrar ese disco También Y este nuevo disco ¿Hay alguna fecha ahora De acá en adelante? Vamos a estar presentando El disco El 21 de noviembre Acá en Córdoba En Pez Volcán Y vamos a estar Yendo a Río Cuarto El 27 Para el festival Ver nacer el sol Y la semana que viene Voy a estar por Buenos Aires También Tengo El 20 Tocamos en Ciclo Globo En Quilmes Y el 22 En Buena el Pez A full Y para Diciembre Estamos pensando En ir a San Juan Y bueno Tenemos algunas invitaciones Ahí pendientes Así que De a poquito Vamos a ir armando todo Excelente Bueno Ojalá que Todo vuelva a Lo más cercano A la normalidad Que teníamos antes Y que Nada Habiliten un poco más Los aforos Y demás ¿Cómo está la cosa ahí En Córdoba Con el tema de aforos? Te diría que Casi normal No, no Se ha abierto todo Bastante Bastante Pero ¿Sigue con Esconcillas Mesas O puede estar parada La gente? ¿No sabes? Puede estar parada La gente De hecho Ya volvieron Los bailes De cuarteto Pero bueno Yo creo que Quedaron las opciones Hay lugares grandes Acá en Córdoba Que todavía Hacen shows Con mesas Por las propuestas Me parece Más que por los aforos Y ya he visto Fiestas Sin mesas Así que Como que Está la modalidad Ahí mixta Bueno Sí Bueno Aparentemente Ya el año que viene Ya va a estar todo Lo más cerca A la normalidad De 2019 Cojín Rock Ya puso fecha Así que Hay un gran avance El disco Tiene siete canciones Si tenemos que elegir Una Para escuchar Y por qué Y a mí me gusta Mucho La Promesa Es la canción Que más me gusta Simplemente por eso ¿Te sabes el orden Del disco De las canciones? Sí Por supuesto ¿De los tres discos? Sí Porque los hice yo No No bueno Pero por ahí El orden ¿Qué es eso? Después Bueno Es mi disco Está bien Pero el orden No me lo recuerdo ¿Cuál es el tema Número seis? A ver Para Creo que todo va a estar bien Algo más La Promesa Alegorías de la fragilidad Viento a favor Sal si puedes Ahí va Ahí está Sal si puedes Hubieses pensado al revés Ah bueno Puede ser Pero me salía Más así Bueno La Promesa Por ahí Es el que más Te identifica De este disco Me gusta mucho Como que va arreglado Simplemente eso Me gusta mucho La canción Excelente Bueno Estamos en comunicación Con Rudy Acaba de sacar Su tercer disco Llamado Tanatos ¿Qué significa Tanatos? Tanatos Es un concepto Del cual hablas Freud Inspirado en la mitología griega Que es un Es la pulsión de muerte Así describe El sentimiento Esta Característica Que es inherente A los seres humanos Que es De bajonearse De tender a los vicios De tender a las repeticiones Que no son buenas No sé Es Bajo ese concepto Justifica Muchos accionares Muchos Como yo Fumar O hacer cosas Que sabes Que no te hacen bien Pero lo haces igual Este lado más Nostálgico también Y es contrario A la pulsión de vida Que es Eros Que es Este Bueno Son dos pulsiones Que conviven En cada acción Del ser humano Y esto ¿Y esto Ya tenías el nombre Del disco? No Lo pensamos Cuando necesitamos Que el disco Habla de estas temáticas Bastante Como bajón Y habla Como de una persona O No sé A través de las distintas canciones Se describe A través de las distintas canciones No te voy a mentir Hasta me gustó O sea Me pareció una experiencia hermosa Creo que lo necesitaba Para mi vida Y tener todo este tiempo Para hacer canciones Para tocar Para pensar Todo el tiempo dedicado a eso Fue hermoso para mi Así que no No creo que haya influido por eso Claro Para encontrarse con uno mismo también Que por ahí necesitábamos frenar Este mundo loco Esta rueda gigante Y encontrarnos También darnos ese tiempo Que necesitamos Bueno De ahí salió Este Este disco De Rudy Bueno Te mandamos un gran abrazo Desde acá Desde Paraná Vamos a escuchar la promesa Ojalá andes por estos lados También Ojalá Ojalá Me encantaría Si 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 Y visitar a todos Los parientes Te vas a tener que tomar un mes Más o menos Para empezar a saludar a todos Rudy Te mandamos un beso grande Desde acá Bueno Muchas gracias Martín Nos vemos Chau chau Adiós Por una cabeza Somos de acá Todo lo que pasa acá Buscalo en